¿Recuerda el caso de Fofo Márquez? Ayer un juez del Estado de México amplió a dos meses el cierre de investigación para Rodolfo N., quedando como fecha el próximo 3 de agosto. El Fofo enfrenta un juicio por el probable delito de tentativa de feminicidio. Recordemos que el pasado 22 de febrero agredió a una mujer en un estacionamiento después de que por accidente ella golpeara el espejo de su carro en el municipio de Naucalpan.